Se pasa de horario, ¿no? Así que en la 92.3 por la misma huella y vamos a seguir con nuestros artistas con este folclore en vivo, ¿no? Recién se fueron los muchachos de la junta y ahora vamos a estar con los copleros, haciendo los carperos, los carperos, mirá que va Un amigo ya, buenas tardes, bienvenido muchachos Hola Miguel, ¿cómo te va? Buenas tardes El amigo vale tantos años ya de andar compartiendo escenario, la música, ¿no? Sí, muchos años y ahora haciendo música con Chamos, con Chamos nuevos Con Chamos nuevos, claro, hay que buscar música nueva porque los otros ya ni se le tienen alguno Hay que se presente, muchachos Bueno, el amigo en el violín ¿Qué tal? Buenas tardes Buenas tardes, bienvenido Mi nombre es Diego Castillo Y acá estamos acompañando al amigo Me dijeron que eran como 8 más, no sé, los otros muchachos no vienen No, falta Federico Ari en el bajo Franco Rágido en el bombo, también Chango de la Medelleta Músico Federico Domingo en coro Sí, bueno, estamos acá con los muchachos reunidos también de la mano también de... Y Chulín en primera viola Claro, Chulín, un grande de la música también Los muchachos dos de San Pedro Dos de la Medelleta y el resto de San Pedro De San Pedro, jujuy Así que bueno, ahí estamos tratando de hacer algo de lo nuestro Y bueno, ¿qué le vamos a regalar a esta audiencia que está prendida ahí de la radio Siguiendo, escuchando música en vivo, no? Bueno, vamos a hacer... Ha visto que nosotros somos la contracara de los chamos de entrar hace rato Claro Bien carpero, bien fiestero Entonces vamos a empezar con la chacarita bien fiestera De los ojos más bellos Ahí vamos Lunita, alúmbrame con tu destello Y ayúdame a encontrar sus ojos tan bellos Lunita, alúmbrame que sueño con ellos Lunita, alúmbrame con tu destello 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 Y cuando sola estés con mis recuerdos, no te olvides, mi bien, que mucho te quiero, y esperándote están mis brazos abiertos. Son tus ojos, mujer, los que amo tanto, yo los quisiera ver y un lado de llanto, que me tristezco yo y es triste mi canto. Dios quiere que al final de nuestras vidas, podamos corazón, selar las heridas, que nos dejo a los votos en silamía. Y para unirnos más, un tierno niño, moreno como los de miel, leche y trigo, el fruto del amor y tanto cariño. Y cuando sola estés con mis recuerdos, no te olvides, mi bien, que mucho te quiero, y esperándote están mis brazos abiertos.